Ciudad de México, un 16% será la reducción del monto asignado a las cámaras de diputados y senadores de acuerdo al proyecto de presupuesto de egresos del próximo año, al pasar de 15.574.572.000 pesos a 13.002.449.027 pesos. Para el Senado, el presupuesto pasaría de los 4.905.000 a 3.940.000 pesos, lo que equivale a una reducción del 19,67%. En el caso de la Cámara de Diputados, en 2018 los legisladores se asignaron 8.439.435.000, pero para 2019 están contemplados 6.758 millones de pesos. Conforme al proyecto de presupuesto de egresos entregado ayer por Hacienda, los senadores recibirían el próximo año un sueldo neto anual de 1.571.344.020,3% menos que el de este año, que fue de 1.973.763 pesos, el rubro de sus prestaciones bajaría de 739.482 pesos a 354.012, pues se quedarían solamente con el seguro de vida institucional de 78.178 pesos por esta ocasión. En el presupuesto de 2019 los senadores no tendrán seguro de gastos médicos mayores ni de separación individualizado que hace un año eran de 52.924, el primero, y de 311.716 pesos el segundo, los diputados recibirían el próximo año un sueldo neto anual de 1.145.745 pesos, 202% menos que el de 2018, cuando fue de 1.436.397 pesos. Se prevé una reducción en sus prestaciones, al pasar de 653.584 pesos a 290.062, los diputados ya no se darán seguro de vida institucional de gastos médicos mayores ni de separación individualizado, aunque en el rubro de otras prestaciones, que no se especifica, este año será de 71.214 pesos, mientras que el año pasado fue de 130.930, los diputados podrían modificar los montos del presupuesto de egresos que deberán aprobar a más tardar el 31 de diciembre. En esta nota, Cámara de Diputados Senado.